de la Fundación para Mujeres y cómo surge la idea de hacer este bazar. Comienzo contigo, Sandra Buenosías. Buenos días, muchas gracias por tenernos acá. Nos da gusto a la Fundación de la Mujer de poder ayudar a todas las mujeres emprendedoras que están interesadas en emprender un negocio. Nosotras las apoyamos. La fundación comenzó en 1997. La fundadora es Deborah Lindholm y su objetivo es nada más apoyar a cualquier mujer que quiera emprender un negocio. A nuestro grupo vienen mujeres con cualquier tipo de idea de negocio. Por ejemplo, tenemos mujeres que hacen exfoliantes naturales, fotógrafas como Alejandra, Leti con sus exfoliantes. Ella escribió un libro. Vienen mujeres que quieren hacer joyería. Hay mujeres que no saben qué hacer, pero todavía vienen porque quieren hacer algo y las ayudamos a explorar. Nuestro propósito es apoyarlas en todo lo que... para que tengan éxito. Bueno, pues aquí tengo tres otras mujeres súper emprendedoras. A Alejandra Carrera, que tengo el gusto de conocerla desde que tenía yo como siete años, yo creo. Ale, tú eres una fotógrafa muy reconocida aquí en el condado. ¿Cómo tu carrera profesional la has vinculado a esta Fundación para la Mujer? Pues mira, a mí, gracias a Dios, se me presentó la oportunidad de ser parte de la fundación, de la cual soy muy orgullosa y me ha permitido ayudar a mujeres, por ejemplo, como Nelly, que pude ayudarla con su... por publicidad de su libro, tomándole unas fotos, este... y pues... ¿A las fotografías que salen en el libro, tú las tomaste? Sí, en algunas de las fotografías que ella... sí, yo las tomé. Qué bien, qué bien, Ale. Y bueno, y por otro lado, Leti, tú tienes o quieres comenzar una compañía de productos orgánicos que ahora, bueno, son tan buscados por la gente, ¿no? Ya no quieren nada de preservativos, conservadores y todos los cochineros que tienen ahora los productos, ¿no? Así es, los productos son naturales y la razón del comienzo de la compañía fue mis propios problemas con productos que eran no naturales, no orgánicos y por eso empecé la compañía y aunque tengo una licenciatura en negocios internacionales, la compañía de Foundation for Women me ha ayudado a saber emprender el negocio, cómo comenzar los ABCDs de cómo empezar un negocio y crecer el negocio. Desde cómo comenzar la idea, ¿no? Así es. ¿Y son productos orgánicos de qué o cómo? Bueno, los productos son exfoliantes naturales para la piel, desde la cara hasta el cuerpo y contienen azúcar y otros aceites que ayudan a la humectación de la piel. Entonces, ningún tipo de químico. No, ningún tipo de químico. Yo los hago, son artesanales. Ok, gracias. Bueno, y por otro lado, tengo una súper campeona de mujer, Nelly Mesa, con un libro impresionante donde hablas de la adicción que tuvo tu hijo Shadrach, ¿no? Sí, así es. El libro está basado en experiencia personal, obviamente. Finalmente, yo empecé escribiendo el libro con la finalidad de entregárselo a mi hijo cuando él estuviera casado, pero me empecé a encontrar con muchísimas familias que están viviendo esta problemática, que prácticamente nos hundimos junto con el adicto, con el familiar. Entonces, viene un poco de mi experiencia, pero viene, explica el libro cómo salir a la superficie y cómo superar el problema. Bien, el diario de una madre con un hijo adicto. Estuve leyendo un poquito de tu historia impresionante. Bueno, Sandra, no nos queda más que invitar a todas las mujeres a este gran bazar. Dinos todo, dónde, a qué horas, qué va a suceder. Tenemos unos 10, 15 segundos. Sí, gracias. El bazar va a ser en Chula Vista 804 Broadway, en Chula Vista, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, vengan. Vamos a tener como más de 20 mujeres con todo tipo de productos. Todos a precios que ustedes van a poder pagar. Bien, ¿querías decir algo por último, rapidito? Sí, se presenta el libro en la biblioteca de Chula Vista de la calle F, mañana a las 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratis. Ahí está, mujeres emprendedoras. Vengan, esos cinco. La verdad que las felicito por esta gran labor que hacen Alejandra Letin. Y ya sean de gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ya estoy emocionado por ver a estas mujeres luchonas que no se les atora nada.